¿Qué es la que hay mi gente? Les habla Sirius Ballet, vamos a estar haciendo Gunsmith Parte 1 o Almero Parte 1 Así que espero que este video les ayude mucho y puedan entregar la misión Así como ven en pantalla es como se debe entregar Y nada, sin más preámbulos, vamos a darle el video Bueno mi gente, aquí tenemos la MP-133, como viene de fábrica En este caso yo se la compré el Jäger, pero tú la puedes conseguir con el Fence, con el Jäger o con el Flea Market Ahora, con el Fence la durabilidad no va a ser 100% porque ya la arma está utilizada Vamos a verificar si de casualidad Jäger tiene una que me esté vendiendo en este momento Y así podemos hacer la comparación Pues no, no tiene ninguna, pero la última vez que la vida está vendiendo como en 24.000, 25.000, 30.000 Lo que no es factible ya que Jäger te la vende en nivel 1 por 23.000 Como pueden ver, así que salemos a comprarla con Jäger Así que muy importante que desbloquees a Jäger, buscando la carta en Woods Vamos a seguir ahora con las piezas Y antes de empezar con las piezas, quiero decirle que haciendo Gunsmith Parte 1 Vas a desbloquear otras misiones como las de Farming con Mecánico Así que es muy importante que hagas las misiones de Gunsmith Ya que el dinero es fácil y desbloqueas otras misiones, ¿ok? Vamos a empezar con las piezas Empezamos aquí con el Custom Plastic 4-Stack MP-133 Este lo puedes conseguir con Jäger a nivel 2 ¿Ok? Ese es el problema, que tienes que hacer misiones con el Jäger para subirlo de nivel O lo puedes conseguir en el Free Market si deseas, ¿verdad? O esperas a desbloquearlo También, déjame verificar algo, perdóname Si también un amigo te lo puede dar en una RAID o algo Te lo pueden dar si ya lo tiene desbloqueado O conseguirlo en la RAID ¿Ok? Y esta es la primera pieza, como pueden ver aquí Ahora, nos movemos al RK-6 Este RK-6 te lo vende Skier a nivel 1 ¿Ok? Así que no hace falta desbloquear ninguna mision ni nada Él ya lo va a tener disponible Y te lo va a vender por a 3.000 si no me equivoco Nivel 1 aquí 7.000, perdóname 7.000 Así que esta es la segunda pieza, muchachos Que vamos a necesitar Ahora, vamos a seguir con la tercera pieza Que viene siendo el GK-02 Para mí esta es la pieza más difícil de conseguir Ya que la Te la vendes Jägger a nivel 2 Pero si tienes un amigo que la tenga Te la puede dar en una RAID O conseguirla en una RAID O comprarla en el Free Market Cuando tengas el Free Market desbloqueado Vamos a ver cuánto vale El Jägger te la vende a 4.000 a nivel 2 Y en el Free Market no está tan cara en este momento ¿Ok? Así que son varias opciones O también puedes comprarla con el Fence A veces que el Fence tiene las piezas aquí Y si buscas bien, buscas bien, buscas bien La puedes encontrar Así que Es una opción Ahora vamos a movernos con el Cylinder 12GA LME Y este lo puedes conseguir Con el Jägger a nivel 1 ¿Ok? Así que no hace falta desbloquearlo en una misión ni nada Solamente desbloqueas a Jägger Y lo puedes conseguir Vamos aquí Aquí lo tenemos Y te lo vende por 2.000 Bastante económico Lo puedes comprar en el Free Market también si quieres Mira No es tan caro Retrocedemos Vamos a ir a la siguiente parte De la shotgun Que me viene siendo el plastic Pesto grip Y este lo puedes conseguir Con el Jägger a nivel 1 También Así que Vamos a ver cuánto lo vende Jägger Nivel 1 ¿Dónde se encuentra? Pero aquí Te lo vende por 6.836 Así que no es tan caro Si vas al Free Market Vamos a hacer una comparación Viene siendo más o menos lo mismo Así que Esta es la penúltima pieza Y por último Vamos a necesitar El TBL ¿Ok? Que este lo consigues con Jägger a nivel 1 Este TBL Lo vas a utilizar en muchas misiones Así que Muy importante Nada Vamos a ver cuánto te lo vende el Jägger A nivel 1 Jägger nivel 1 Y lo tenemos aquí Por 5.600 Si vamos al Free Market Lo puedes conseguir por 12.000 Solo que la diferencia no es tanta Muchachos ¿Ok? Vamos a retorcer Y ahora es tiempo de montar esta Esta shotgun Ahora la voy a montar de dos maneras La voy a montar aquí Y también la voy a montar En esta pantalla Aquí para que vean Pero Vamos a montarla aquí Lo que hacemos es que le quitamos la culata Le montamos esto Le quitamos esta pieza Y se la cambiamos por la negrita Montamos No sé cómo se llama ese muchacho Ustedes le dicen La bocacha Le montas la otra encima Le montas el RK6 El TBL Y así es como se tiene que ver la escopeta Para ser entregada En la misión ¿Ok? Ya yo la hice Ya yo la entregué Pero así mismo como yo la tengo Es como se entrega Porque yo la entregué Y tengo el preset guardado ¿Ok? Así que vamos a ir ahora A A la otra pantalla Para que lo vean ¿Ok? Ahora estamos en la otra pantalla Lo que hacemos es que quitamos la culata Le montamos la que tenemos Aquí le ponemos el El round negrito Le ponemos el RK6 Que lo tenemos aquí Le ponemos el Déjame darle hasta un momento Para que se vaya Le ponemos la La bocacha Perdonen Le montamos la otra parte Y me falta por último El TBL ¿Ok? Que lo montamos aquí Bueno Yo prefiero montárselo en este lado No sé por qué Pero aquí Ahora sí Así es como tiene que verse La escopeta para ser entregada ¿Ok? Ya tenemos las piezas La ensamblamos Y así es como tiene que verse ¿Ok? De esta manera La tenemos Vamos con el mecánico Y si yo tuviera la misión La entregaba Y ahí voy por la parte 19 Lo que hago es que la entregamos Completar Y estamos rey Así que Espero que este video Les haya servido Para Gunsmith Parte 1 Y nada Estén pendientes A los otros Gunsmiths Que los voy a estar subiendo Poco a poco Y no olviden suscribirse al canal Y darle like al video Por favor Me ayuda mucho Y también quiero indicarles Que hago live stream Todos los días por Twitch En Seriously Ball TV Así que los espero por allá Los quiero mucho mi gente Hablamos Hasta la próxima